El desafino, más muecos, a 10.000 la noche. ¿Ven a sus sitios? Me llamo Agolita. Nosotros buscamos por todo el desierto. Buscamos por todo el desierto y no encontramos ningún camello. Lo único que encontramos fue este chivito, vean. Ahí lo trajimos. Bueno, ¿y ustedes retacadores? ¿Qué trajeron? Nosotros también buscamos por todo el desierto y lo único que pudimos encontrar fue ese burro. Y bueno, por lo que veo, las calamidades no trajeron nada, ¿no? Sí. No, pues la verdad, Magolita, nosotros patoneamos todo el desierto y ahí está. ¿Qué es esto, señor? Ah, pues es un contrato de trabajo de todo el grupo porque es que vamos a trabajar en una arenera. Lo que pasa es que fue el único camello que encontramos, ¿sí o no? Muy bien, calamidades. Ustedes cumplieron con la prueba de ir al desierto y conseguir un camello. Son los ganadores de la prueba de té, vitorialidad, felicitaciones. Ahí sí hay, ahí sí hay. Los retacadores irán a la idea y los orbovivientes se van para la nada. Bueno, todo el mundo sabe que yo me crié en la calle y que yo para aguantar hambre soy un berraco. Vea, yo en la calle mucho no tengo miedo de nada porque yo en la calle soy... Oye, venga, venga, camarógrafo. ¿Qué se hicieron? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué me dejaron solo? No, 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 no. Ahorita no, mamita. Anoche me soñé que estaba en una competencia de motos ninja. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué? Pero me desperté y eran ustedes roncando, partía de roncadores. Y quita sueños. Pues hay un método que la gente usa que es método de planificación, pero realmente es para que la gente deje de roncar. Ajá, niña. ¿Y cuál es ese método? Ligarse las trompas. Ay, no, pero ustedes ni ligándose en las trompas. Ay, muchachos, bañémonos así sea con agüita de coco. Aquí no le echan agua ni a las matas. No, no sé si es cierto. Uy, aquí es terrible, terrible. Diles que ayer me encontré como 20 pescados que iban a pie para la carnicería. Ay, no sé si es cierto, hermano. Ay, yo como tengo estas patas llenas de mugre, le digo que donde me las laves quedan más bajitos. Yo no lo creo. Yo debería ser un morista. Apaga la baraja, baraja. ¿Qué dijo? Eh, que si queremos podemos desayunar a las cartas. Aborrajad, mojabanad, desayunad. ¿Qué podemos desayunar a borraja o con almohabanas calientes? Ah, 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 ah. Si no, si no, si no, hay que bajar barriga. ¿Qué dijo de pingo? Eh, no, que todos podemos pasar a desayunar, pero menos usted porque está muy gordo. A barajar la barriga. A barajar la barriga es que... Ah, usted es un gordito muy chistoso, hermanito. ¿Qué pasa? Yo no estoy gordo. Yo lo que pasa es que... Está fuerte, sí. Estoy pasado de bueno. Venga, llegó la mensajería. Llegó un mensaje. Sí. A ver, que nos cortaron la luz. Ay, ajá. ¿Y esa gente cómo hace para saber dónde está uno? No, mentiras. No, no, no. Está diciendo que necesitan que bajen dos integrantes del equipo al pueblo para que gestionen y camillen lo del sustento. ¿Mandemos los hombres? Ay, sí, ellos, 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 ellos. Ay, sí, los hombres. Sí, los hombres. ¿Le hacemos? Sí, sí, los hombres. No, baña usted solo. Ay, no, no. Baña usted solo. Yo soy el loco. Ay, no, no. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Vamos a ir. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, muchachos. Todos trajeron lo de mercado. No, 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 mija, qué pena, pero todo está muy caro, ¿cierto? Claro. Vea, y lo poco que logramos recoger, únicamente nos alcanzó para la cervecita y el guaro para los dos. Venga, papá. Van a quedar chupando yo. El Desatino, más muertos, continuará la próxima semana. Desatino, estamos felices.